Comienzan a prepararse Partieron En la delantera Mr. Z por el lado interior Lo sigue Eterna del Sprint acortando distancia El tercero Gracia Bella en el cuarto Fiscal La Galluda, quinto por fuera Príncipe del Sur Tococo queda en el penúltimo lugar Y en el último Pies Ligeros Mr. Z cuando comienzan a girar la curva En el primer lugar, segunda Gracia Bella Por los palos, el tercero Eterna del Sprint Cuarto lugar Fiscal La Galluda en el quinto Tococo por fuera Sexto Príncipe del Sur Último a unos ocho cuerpos Pies Ligeros Están entrando a tierra derecha Mr. Z tres cuerpos sobre Gracia Bella El tercero a dos Eterna del Sprint Cuarto Tococo Quinto Fiscal La Galluda en el sexto Príncipe del Sur Último Pies Ligeros Último a doscientos acortando distancia Gracia Bella Mr. Z en el primer lugar, segunda Gracia Bella El tercero Eterna del Sprint Cien metros finales Sigue Mr. Z en el primer lugar Segunda Gracia Bella Tercero Príncipe del Sur Mr. Z aumentó ventajas Cuerpo y medio Gana Mr. Z Segundo lugar Gracia Bella El tercero para Príncipe del Sur Cuarto Eterna del Sprint Quinto Tococo Fiscal La Galluda En el último Pies Ligeros Más o menos Quinto Tococo Más o menos wys lipدي Tococo